¡Hola Reales! ¿Cómo están? El rápido crecimiento de la telefonía móvil ha transformado la experiencia de juego para muchos gamers, por ello las marcas más importantes han apostado por crearlos. ¿Pero cuáles son realmente los mejores móviles gaming? No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores teléfonos gaming de este 2022. Esto es el Real Top. Número 1. ASUS ROG Phone 5. Empezamos este top con uno de los mejores móviles gamer, el ASUS ROG Phone 5. Este modelo combina los mejores componentes para tener rapidez y potencia en un solo dispositivo. Puede reproducir cualquier juego con una fluidez impresionante. Utilice el procesador Snapdragon 888, combinado con 8 o 16 GB de memoria RAM a 2750 MHz. Tiene una capacidad de almacenamiento de 128 o 256 o 512 GB de tipo UFC 3.1. Su pantalla es una AMOLED de 6,78 pulgadas Full HD con una frecuencia de 144 Hz. Su batería es de 6,000 mAh. Una de las mejores actualmente con 65W de carga rápida te garantizan una carga completa en tan solo 45 minutos. Si te interesa este teléfono o quieres saber precios, los enlaces de compra te lo estaré dejando en la descripción de este video. Número 2. Red Magic 6. Es uno de los móviles más rápidos para videojuegos de esta generación. Combina un procesador Snapdragon 888 con Adreno 660 y un sistema de refrigeración con cámara de vapor muy eficiente. Uno de sus mayores atractivos es su pantalla de 6,8 pulgadas. Tiene un 82% de superficie útil con una resolución Full HD y una taza de refresco de 165 Hz, la más alta en la actualidad. Posee memoria RAM de 8, 12 o 16 GB junto con 128 o 256 GB de almacenamiento. El sistema de audio es de doble altavoz estéreo Dolby Atmos. Su diseño es completamente gamer. Esto se puede notar por los paneles de cristal y aluminio que incluyen iluminación RGB. Tiene dos castillos táctiles y además de vibración áptica 4D. Número 3. Black Shark 4 Pro. Siguiendo con la tendencia de diseño, el Black Shark 4 Pro es un móvil gaming con carcasa de aluminio y dos paneles de cristal. Mantienen el estándar de esta generación con un procesador Snapdragon 888 junto con la GPU Adreno 660. Se puede encontrar en 8, 12 o 16 GB de memoria RAM y entre 256 y 512 GB de almacenamiento, pero sin capacidad de ampliación. Su pantalla es AMOLED de 6,67 pulgadas con soporte HDR10 y una resolución de 2400 x 1000 píxeles. Su tasa de refrescamiento se mantiene dentro del estándar de los mejores móviles para gaming con 144 Hz. Para más detalles o compra te lo estaré dejando en la descripción de este video. Número 4. Legion Phone Duel 2. Lenovo tiene una vasta experiencia con dispositivos gaming y su diseño móvil puede ser considerado uno de los mejores teléfonos gaming del año. Tiene procesador Snapdragon 888 y se puede encontrar con 8, 12, 16 o 18 GB de memoria RAM acompañado de hasta 512 GB de almacenamiento interno. Tiene una pantalla AMOLED de 6,92 pulgadas con Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz. Posee una alta respuesta táctil de 720 Hz con soporte para HDR10 y espacio de color DCI-P3. Su batería es de 5500 mAh y está dividida en dos y tiene 90W de carga rápida. Como dispositivo gamer incluye 4 gatillos laterales y 4 zonas extras táctiles. Enlaces de compra en la descripción. Número 5. Poco F4 GT. Ahora mismo es el smartphone gaming por excelencia por varias razones. Además de que es uno de los más modernos es de los que ofrece una mejor relación calidad precio. Bueno o el mejor, es uno de los modelos bastante normal más allá de unos cuantos detalles, lo cual te permite usarlo en el día a día y además es también uno de los móviles más potentes del mercado. La verdad es que este Poco F4 GT lo tiene casi todo. Hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho poco cuando hablamos de este móvil gamer. Tenemos un diseño bastante conseguido, como todos los móviles para jugar es bastante grande y pesado pero mantiene cierto equilibrio en que esta gama no siempre es habitual, está fabricado en aluminio y es bastante elegante. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, todos los enlaces de compra y para más detalles te lo estaré dejando en la descripción de este video. Esto ha sido todo por hoy, recuerda suscribirte a este canal, tampoco no olvides darme mi manito arriba. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima.